señores de juan rafael sur miren eso que está ahí es ese botón de agua que está ahí es es eso lo que está haciendo es es casi exacto en la calle mire entonces va bajando miren acabando por ahí miren es un bajo es un agua de cloaca entonces miren miren bien ahí es una huella de cloaca mire se va trabajando por ahí se va por ahí por ahí se va de verano que eso ha causado estas calles le van a arreglar esas calles de pedazos allí le van a arreglar cuando le van a arreglar aquí debajo descubren que aquí lo que hay es un río de agua un mar de agua un mar de agua miren cuando lo van a limpiar cuando llueve usted ve eso que eso va a un río miren miren cómo está eso ahí y eso se mantiene mojado 24 7 24 7 es el mojadero de la entrada de juan rafael sur mirenlo ahí eso es todo el sábado viene de allá arriba donde le enfoque miren miren de la basura acá del espacio adiós cambio de la basura miren señores siguen viendo no va el asunto ahí entonces en esta calle el problema de no arreglar ese pedazo de calle que ha sido reportado por todos lados es que en esa residencia de juan rafael sur los filtrantes no sé si se dañaron no tienen filtrantes o que lo que miren se mantiene botón de agua todo el tiempo entonces si se tira asfalto ahí yo entiendo lo que dicen las autoridades que es botar dinero que en ese ching de calle salgan unos millones que son de nosotros el pueblo con los que salen entonces esa es la situación ese botadero de agua que hay miren que es río de agua miren entonces ahí de abajo aquí hay un puente de abajo que toda esa agua baja de un río que se llama Yaguasa el palo está contaminado aquí debajo de un río que se llama Yaguasa en este puente que está contaminado por esos cépticos que están cayendo ahí así que ya ustedes saben señores eso es lo que pasa